Buenas noches Sebastián y bueno, nos encontramos frente a Prefectura Naval Argentina. La noticia tiene que ver con este transporte fluvial que ha quedado varado en la zona de la Toma Nueva del lado de Santa Fe. Nos acercamos aquí a este lugar para poder tener la palabra del jefe de aquí de este lugar, pero nos decían que están trabajando con Prefectura desde Santa Fe. Ellos son quienes están tomando todas las mediciones y teniendo las especificaciones correctas con respecto a lo que ha sucedido. La noticia del día de hoy, de la tarde de hoy, es que un transporte fluvial ha quedado varado en la zona de la Toma Vieja, al lado Santa Fe, este viernes por la tarde a la altura de la Toma Vieja, pero del lado de Santa Fe, como decíamos recién. Un remolcador de bandera paraguaya con nueve barcazas cargadas sufrió el inconveniente que una de las mismas quedó varado. Eso se ha conocido esta tarde en el noticiero del 11 TV. El remolcador había partido desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe, con destino a Asunción, Paraguay. Una de sus barcazas quedó varada a la altura del kilómetro 605, aunque con el paso de las horas pudo solucionarse el inconveniente. Los motivos de que encallara están en etapa de investigación, se indicó a nuestro medio. Las actuaciones quedaron a cargo de la prefectura, del lado de Santa Fe. Mientras se realicen todas las tareas de rigor, el remolcador con las barcazas no puede seguir viaje. Quedó amarrado del lado santafesino.